No lo retomar Distancia y crítica me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional Impulso eléctrico, mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tu humor errático Te sigo sin pensar, en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar contigo Vivo en peligro y otra vez Torno por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Peligro de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Oh 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 Tiene lógica, no sé cómo cruzar Un laberinto que yo construí Quiero salir de aquí una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Ah, ah, ah Vuelvo a ir hoy otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en el fuego Felido de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Felido de caer en tu voz Estoy perdido, no escucho a mi sexto sentido Felido de caer en tu voz Felido de caer en tu voz